Y como dijo el chinito, clíbete al canal de Peter Camo ¿Qué pasa? Buenos días, aquí andamos en lo que es otra vez Vizcaya con mi buen Jaime Navarro De Cherpa Como Vitaúba, vamos a intentar subir a lo que es el Cerro de la Bandera Como siempre, no sabemos por dónde es, pero por ahí algunos compañeros nos van a ayudar a llegar Vamos a iniciar esta aventura, está haciendo algo de frío La verdad ya se ve que está cambiando el clima y vamos a iniciar yo creo que por acá por el Cañón del Villano Y ya de ahí subimos a lo que es el Cerro de la Bandera Como siempre, vengo que se me sale el espíritu Aquí Jimmy, me traen chinga No, yo no güey Tú no güey, tus patas negras son las que me traen frío Sin calentar ni nada, así a la malagueña, vámonos Es que este güey, es pro güey Es que mi amigo y yo señor podemos ser pros Es pura promesa Soy prole güey Eres prole ¿Cómo se llama aquí Jimmy? Es el cañón del Villano El de los Minions Este cenero es muy bonito la verdad, sí Pero tiene su nivel de dificultad Ya por ahí nos dijeron más o menos por dónde subir Al Cerro de la Bandera Y entonces vamos a seguirle Me siento como mero Simpson güey Que siente que va a llegar a la cima güey Y hay más montañas para arriba Lo logré Voy a llegar hasta la cima de... ¡Oh, maldición! ¡Eso nunca se acaba! Toca subida esa Allá al fondo Se pueden ver las antenas de Vizcaya Ya hicimos un video de esa subida Con mi güey Robert Chido güey ¿Estás chido? Sí Y el Angelito que se queja mucho Siempre anda de ¡Llévenme, llévenme! ¡No! ¡Más visión! ¡Llévenme! ¡Por favor! Y nos invitamos y nunca va Les mando saluditos Ahí arriba les dejo el link Para que vayan a ver ese video Bueno Según las indicaciones de toda la gente De que viene aquí Ese que es ahí Es el Cerro de la Cruz Y entras por el estacionamiento Agarras la ruta por este lado También hay un letrero Que te manda por la parte de atrás Y te lleva directamente A lo que es este cerro Aunque dicen que ese sendero Es un poquito más largo Ahí nos vemos Vamos a subir a la bandera El que se supone que me iba a esperar Tuve que andarlo correteando Pinche Jimmy Porque ahora sí trae Las poderosas Licras Sin mallas Ahí ya se le va a atravesar la danza Aunque ya va a ser día de San Juditas Bueno Se supone que este Es el Cerro de la Cruz Hay una guía por ahí Hay un camino Que nos lleva ahí Y se supone que aquel que está allá Ese es el Cerro de la Bandera Entonces Pues vamos a ir para allá Sí, mira Pusiste tu música campirana Con esas pinches cañones Me siento como en el viejo oeste Aquí vamos subiendo el cañón de Colorado Más para allá se encuentra el agua Vamos para allá cabrón Hay que ir por las chivas mi Jimmy Hay que acarrear el ganado Eres un pinche ranchero con licra Yo no había visto de esas Que sea la moda pa Mira con la rolita Por aquí huele Como a gay Mille Cyrus Jalo el montano Ahí voy amor Milo Milo Va a trepar la cuerda mi Jimmy Ahí va como chabelo Vean nada más esa potencia Trae un motor de 8 De 1.6 Aquí haciéndolo a fácil Con el Peter Kama ¿Cómo vamos a bajar esto? Sí, va a estar bien culero para bajar Bien culero Ya no sabía esto Aguas Aguas Estaba de esta manera Está difícil Pero que chulado Mira nomás ¿Qué se dice en estos casos? ¿Qué se dice? Está chido Ah sí es cierto Dijo el robo Bueno ya estamos aquí Cerca de lo que es El Cerro de la Bandera Finalmente Después de recorrer El Cerro de la Cruz Y otro sendero Tuvimos que por ahí subir Algunas cuerdas Que están allá abajo No se alcanzan a distinguir Pero por aquí es por donde subimos Son como tres cuerdas Que ya están ahí Clavaditas Gracias a la persona Que las puso Porque la verdad Es un buen aliviane Ya a punto de llegar A lo que es la cuspide Allá en el Cerro de la Bandera Fue un reto muy difícil La verdad Muy cansado Ya estamos a punto de llegar Ahorita hacemos unas tomas Allá arriba Finalmente Después de como 20 horas Llegamos Ahí está la bandera Muchas piedras En este cerrito No manches Estuvo bueno el reto La verdad Buenísimo Muy pesado ¿Qué traes tú güey? Estuvo buenísimo Sí güey Aquí está la bandera Vamos a cantar el himno nacional Hacer un ritual Y nos retiramos Qué bonito que la mantengan Así Limpicita Bonita Bien cuidada Nunca habías visto dos astas güey Una sin bandera güey Y con bandera güey Una hasta bandera Y una hasta pendejo Hasta pendejo No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto Cero la bandera Esto está gigantesco Es muy difícil comparar Un lugar con otro Me dijo el buen Jimmy Es un reto bastante difícil Lo único que tienen en común Todos los lugares güey Es que son bellos Sí Bellos y nosotros también bellos Bellos Es que pese la nariz Sí verdad Me gustó mucho la subida La experiencia con las cuerdas Gracias por acompañar Esta aventura No se les olvide Suscribirse al canal De Peter Kama Y aprovechando que andamos aquí Darle like al video Si les gusta Comentar lo que gusten Saludos a todos Que tengan excelente día Ahí viene Jimmy Pro Con más hoyos en su licra De los que puede contar El hombre que nunca transpira No suda Pero como traigo el horno Bueno ya venimos aquí Descendiendo De aquella parte de allá No sé si se alcanza a ver Por el sol Pero allá está Lo que es el cerro de la bandera Ahí en la Lo que es la punta Donde está la bandera Nos encontramos un chino Pero ese güey Ahí se quedó Ese ya no quiso bajar Se parecía mucho a Jimmy Pero no era el Jimmy Era un pinche chino Que andaba ahí Ya ves güey Pero andale haciendo la mamada Ya me caí Mi pierna Dios mío Mi pierna Al inicio del video Nos encontramos Con este letrero La bandera Nosotros nos fuimos por aquí Que ese te lleva A lo que es La El cerro de la cruz Pero si ustedes Siguen este camino Que está marcado Por aquí Con piedras Van a entrar por aquí El cañón Que es por donde Nosotros salimos Y este cañón Los va a llevar directo A lo que es El cerro de la bandera Los compañeros senderistas Que vienen aquí Los grupos de corredores De los que hacen trade No hacen favor De colocar estos senderos Las piedras Y los letreros Para guiarnos Por eso es muy importante Poner atención En esos letreros Para podernos guiar Vengo bien contento Descubrimos un nuevo lugar Cada vez que salimos Vamos a lugares más difíciles A rutas más complicadas Y está con madres Esta de la bandera Un saludo al chino Que nos encontramos Allá arriba Y al güey que se cayó Allá Y al güey que se cayó Hace rato Y al güey que se cayó Y al güey que se cayó Y al güey que se cayó Y al güey que se cayó